Hola amigos, en este vídeo vamos a hacer este original estadio de fútbol, utilizando para ello materiales fáciles de conseguir, como son cartulina, palillos de dientes o témpera. Utilizaremos como base una caja de cartón, esta concretamente tiene 40 centímetros por 24 de base y de altura 33, incluyendo el cartón que forma la tapadera superior. Comenzamos abriendo la caja. Para formar esta cruz, la base será el terreno de juego y con los lados formaremos las gradas. Para ello, cada lado lo vamos a dividir en tres partes. La primera tendrá 9 centímetros de ancho. La segunda, otros 9. Doblamos por donde hemos trazado las líneas. Y pegamos el extremo a la base, de esta forma. Hacemos lo mismo en los otros tres lados. Ahora tenemos que tapar los huecos que quedan en los extremos de cada uno de los lados. Lo hacemos con un trozo de cartón, marcando con un lápiz color. Lo recortamos y usando el primero como molde, hacemos un total de 8. Encajamos cada uno en su sitio y los pegamos. Recortamos los bordes que sobran. Ahora tenemos que cerrar las cuatro gradas del estadio, uniéndolas entre sí con cuatro trozos de cartón rectangular. Aquí los tenemos, cortados a medida. Los pegamos en cada una de las cuatro esquinas. Ahora tenemos que tapar los huecos que quedan en las cuatro esquinas. Recortaremos cuatro trozos de cartón con forma triangular, con las mismas medidas que estos triángulos. Aquí los tenemos. Les cortamos un poco el pico que queda hacia abajo. La estructura de nuestro estadio comienza a tomar forma. Ahora vamos a empapelar todas las fachadas del estadio con cartulina blanca. Los trozos de cartulina los cortaremos un poco más ancho para poder doblarlos por arriba y por abajo, formando solapas, dándoles así un mejor acabado, como vemos en la imagen. Ahora pintaremos de blanco estos triángulos que han quedado a la vista. Hacemos unas columnas con forma triangular, que colocaremos alrededor de los cuatro lados del estadio. Aquí las tenemos, las pintaremos de gris. Colocamos el estadio boca abajo y las vamos pegando. Las columnas sobresaldrán algo por el lado de su base, para luego cortarlas a ras con el suelo del estadio. Ahora vamos a empapelar las gradas con cartulina amarilla. Medimos cada grada, dibujamos el rectángulo en la cartulina y cortamos. Pegamos con cola. También recortamos los cuatro triángulos de las esquinas. Ahora vamos a tapar todo el borde superior del estadio con cartulina gris. Para ello, recortaremos antes los picos de las columnas. Vamos con el césped del estadio. Medimos primero el rectángulo y lo pasamos a una cartulina verde. Recortamos. Cortamos un poco las cuatro esquinas y pegamos. Llega el momento de hacer el graderío. Lo haremos arrancándole al cartón la primera capa, de manera que se quede al aire la que tiene forma ondulada. Medimos cada grada para saber qué medida le damos a los trozos de cartón. Los pintamos de los colores que queramos. Una vez secos, comenzamos a pegarlos. Vamos a colocar a nuestro estadio un techo en una de sus gradas. Recortamos un trozo de cartón con la misma longitud que una de sus bandas. Lo dividimos en dos partes. Una de ellas será tres veces más ancha que la otra. Y doblamos por ahí. Cortamos sus lados así, para que nos quede con esta forma. Lo empapelamos con cartulina azul. Cortamos enfrente. Recortamos 6 columnas de cartón dándoles esta forma, las pintamos de gris y las pegamos Primero al techo, y después al estadio, pintamos las líneas del terreno de juego con un lápiz blanco Las porterías las hacemos con palillos de dientes, así de fácil Hagamos una entrada principal al estadio Con un trozo de cartón hacemos la base, cubriéndolo con una cartulina Pegamos el estadio a la base Terminado, si te ha gustado este vídeo, por favor pulsa like y compártelo Muchas gracias por tu atención, adiós